Bueno, aquí la gente está recogiendo leche. Este es un reguero de leche que hay aquí. Y la gente está recogiendo, lo están regalando. No hubo toque de queda que valiera para decenas de personas que salieron con baldes, poncheras, canecas, ollas y cualquier otra vasija para abastecerse en parte de los 10.000 litros de leche que transportaba un camión que se volcó en la glorieta del terminal de transportes de Valledupar. El hecho se registró la noche del pasado martes cuando regía la medida de toque de queda decretado por la alcaldía de Valledupar para frenar los contagios de coronavirus. De acuerdo con la Policía de Tránsito del Cesar, el vehículo al parecer cogió la curva de la glorieta demasiado rápido y se volcó con la carga de una empresa de productos lácteos de la ciudad. Mientras el conductor salió ileso, hombres y mujeres de los diferentes sectores aledaños a la glorieta, en su mayoría de escasos recursos, llegaron hasta el sitio surtiéndose del alimento a pesar que algunos advertían que se retiraran y tuvieran en cuenta lo ocurrido en Tazajera. Finalmente, muchos se fueron con recipientes cargados con leche para sus casas.